Bueno, nosotros estamos ubicados en lo que es el pasaje hermano Pablo André y Vélez Árfiel en la esquina. Y bueno, hablamos en representación de toda esta gran parte del barrio, ¿no? Que está siendo azotado por la delincuencia, más que todo por el robo, ¿no? La gente no puede salir de sus hogares, ya no se puede vivir. Se hacen denuncias, te toman las denuncias, se sigue todo el proceso legal. Pero bueno, muchas veces las voces son calladas, las denuncias quedan aisladas por parte de fiscales, por parte de jueces. Yo no sé quién es el que tome las decisiones, pero bueno, hoy estamos acá, gracias a ustedes primeramente, para pedir seguridad, ¿no? Para pedir seguridad, queremos vivir tranquilos. Hay muy mucha gente que es laburadora, acá tiene el albañil, tiene el pintor, tiene el que te corta césped, tiene gente que trabaja en empresas de empleados y en otros sectores privados y públicos. Y bueno, lo que queremos es poder salir tranquilos de nuestra casa y no salir y volver y encontrarte que te desvalijaron la casa, que te llevaron lo que con tanto esfuerzo la gente, ¿no? Obtiene a base de sacrificios levantarse todos los días a trabajar como corresponde. Sí, 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 los hemos convocado, incluso hemos creado un grupo para protegernos entre nosotros a través de la red social de WhatsApp, avisándonos, vecino salgo, vecina salgo, fíjese la casa, si sentimos un ruido. Casualmente la semana pasada le quisieron entrar a una señora de edad muy avanzada, que tiene problemas de Alzheimer y tiene una enfermedad crónica y le quisieron entrar. Ahí nomás acudimos como vecinos a ayudarla. Bueno, no pudimos detener a la persona, se fue, pero bueno, la idea es poder vivir tranquilo. Incluso escucho gente que se ha armado, ¿no? Gente que se ha armado, gente que está preocupada, que ve que parte de la justicia no recibe una solución. Y bueno, han tomado la determinación, quizá apresurada o no, de tener un arma en su casa, con todo lo que esto implica, de poder cometer una desgracia, cometer un asesinato, perjudicar su vida por causa de la inseguridad, pero hay gente que está cansada. Ya no se puede salir, no se puede salir, no se puede mover. Me parece que no nosotros tenemos que vivir con miedo, sino tiene que vivir con miedo el que hace las cosas mal. Y eso, con el permiso, digo usted, y gracias por las cámaras nuevamente, me dirijo al comisario. Me dirijo al comisario de la localidad de Virgen Rosario, como un ciudadano, no echándole ninguna responsabilidad, sino pidiéndole que se vean mal los móviles policiales, que se vean realmente los móviles policiales custodiando este barrio, custodiando los negocios, las casas, a la persona que se levanta por la madrugada y se va a trabajar. Realmente necesitamos que nos ayuden, que nos den una mano. Y a partir de este movimiento, a partir de esto, crear, eso es a un futuro muy cercano, un centro vecinal, un centro vecinal donde podamos estar en contacto, donde podamos ver la necesidad de la gente y sobre todo en el área de seguridad, que es lo que más nos está azotando, nos está lastimando. Porque realmente te parte el alma ver que hay personas que les robaron todo, por lo que se sacrificaron años trabajando, o personas que no pueden, como les pasó mucho en este tiempo de la fiesta, de no poder compartir la noche buena, una almohada, una cena con los familiares amados, por miedo a que te entren a robar. O sea, no pueden dejar sus casas solas, básicamente. Es así, creo que en eso estamos todos de acuerdo. No se puede dejar solas las casas porque esto es tierra de nadie. Lamentablemente hemos quedado a la deriva, hemos quedado marginados, hemos quedado a una orilla, como quien dice. Y doy fe de que acá hay mucha gente buena, mucha gente laburadora, mucha gente que quiere salir adelante. Y bueno, quizás muchos hoy no llegaron, no llegaron por miedo, no llegaron porque les da vergüenza a la cámara de televisión, o por lo que sea, pero yo creo que no tenemos que tener miedo a nosotros, sino tienen que tener miedo a la gente que quiera vivir mal. Acá no hablamos de alguien en especial, sino pedimos seguridad. Pablo, ¿qué he hecho puntualmente de inseguridad tuviste en tu caso? Y en mi casa me entraron, antes que llegara la persona que me iba a cuidar, me cortaron la manguera y me llevaron la garrafa, y cuando volvieron por lo demás, por el televisión y las cosas, estaba la persona que yo había, ya llegó la persona que yo había dejado para cuidar, y bueno, los vio cuando entró por la ventana y se dispararon. Después, todo, de afuera todo, me rompieron el auto, me robaron el caño de escape de adentro del garage, me llevaron manguera, pala, todo lo que vos te imaginé, lo llevaron. Y así como a mí, a cuánta gente más acá, ¿no? Algo que sucede prácticamente todos los días. Es moneda consciente, y eso es lo más lamentable, ¿no? Que nos tenemos que, pareciera que nos tenemos que acostumbrar a vivir con el robo, que se hace algo natural en nuestra vida. Cuando no tendría que ser así, si hoy los he llamado a ustedes, porque yo realmente sí tengo ganas de hacer algo para cambiar, sí tengo ganas de dar mi granito de arena, nuestro pequeño granito de arena, junto a los vecinos que se llegaron. Sí tenemos ganas de cambiar, de que esto cambie, la situación cambie, pero para el bien de todos, no solamente para el bien de algunos. Y también hablarle a la gente que está cometiendo estos actos, los chicos, sobre todo gente joven. Que se puede cambiar, ¿no? Que se puede elegir vivir bien, que se puede elegir trabajar, que busquen de Dios, que busquen de las cosas buenas, y que puedan salir adelante, ¿no? No queremos acusar puntualmente, no queremos dar nombres, no queremos involucrar en eso. Simplemente queremos seguridad. Hoy nos juntamos acá pidiendo seguridad, porque estamos cansados, estamos realmente cansados. ¿Qué respuesta han tenido cuando se han acercado a la comisaría a hacer denuncias? ¿Hay patrullaje, controles por el barrio, por la zona? Mira, a mí me entró en la roba, di con el que me había robado, hice la denuncia correspondiente, me quitaron lo que me había robado, nunca más lo recuperé, porque tenía que esperar orden de fiscales, orden de jueces, no sé qué es lo que es. La cuestión es que la gente entra por una puerta y salió por la otra, y yo me quedé con que me robaron. Entonces, como que uno va a la justicia y vos decías, ¿qué vine a perder el tiempo? Lamentablemente, porque es todos los días denuncias, todos los días llamados a atención, y la policía no se ve. No se ve, lamentablemente, yo sé que los muchachos siguen órdenes, cada uno tiene su orden, ¿no es cierto? Ellos trabajan por jerarquía, por orden, pero bueno, deja mucho que desear el accionar policial en el barrio. Pablo, ¿qué te gustaría que suceda de acá a corto plazo? Algo rápido. Como dice la vecina, primeramente, empezar a ver de nuevo a la policía, patrullar, patrullar por sobre toda la noche, y poder crear un punto, una garita de seguridad, poder crear algo a través de los vecinos, a través de una cooperativa, por eso digo, porque a lo mejor no hay plata, no hay con qué hacerlo, y por qué no crear una comuna, un centro vecinal, digamos, para poder generar fondos, aunque sea pagar una seguridad privada entre nosotros, los que quieran, los que accedan, y que esas casas estén controladas, porque ya no se puede más, no, no se puede más, es una vergüenza que no podés salir de tu casa, no podés salir de tu casa, porque no es que te tienen señalado a BOA, es a todo el mundo por igual, es a todo por igual, y yo ya estoy cansado, y creo que todos los que estamos acá estamos cansados de vivir así. ¿Genera mucha indignación, mucha impotencia? Sobre todo impotencia, sobre todo impotencia porque uno ve que, que pasa, se te reciben la cara, se burlan, y uno no quiere tomar, como te dije recién, porque hay gente que se ha armado, lamentablemente, para actuar en defensa propia, y genera mucha impotencia, ¿no? No poder hacer nada, sentirte que está a todo de mano, porque la ley manda que uno denuncie, pero la misma ley que te manda que vos denuncies los actos estos, es la misma ley que no hace nada para evitar estos atropellos. Una última cosa, pedirle de corazón a todas las personas que de este barrio, de Villa Rosario, nuestra ama de Villa Rosario, ¿no? Que nos unamos, que nos unamos fuerza para luchar contra el robo, contra todas estas cosas, ¿no? Que nos lastiman, que nos hacen mal, que nos dañan como sociedad, y pedirle al señor intendente, a Diego Carballo, a la policía, al comisario, no sé el nombre, por eso no lo nombro simplemente, pedirle que juntos hagamos algo, que nos juntemos, que organicemos una reunión con los vecinos, y podamos hacer algo, ¿no? Para que esto no quede en una simple nota más, y que quede como un recuerdo que una vez nos hicieron una nota y nada más. Sino que a partir de esto, ustedes puedan venir de nuevo a dar testimonio de que algo se hizo, de que la respuesta, la inquietud de los vecinos fue escuchada por alguien.